Los internos contagiados por COVID-19 en la cárcel judicial de Baydupar permanecen confinados en un patio de aislamiento por disposición de los equipos de epidemiólogos y autoridades del recinto penitenciario. Es de notar que el 98% de los infectados no presentan síntomas o tienen algunas afectaciones muy leves. Durante los últimos días, las autoridades de salud tomaron un total de 250 muestras, de las cuales 201 resultaron positivas. 190 corresponden a privados de la libertad y 11 al área administrativa. Las estrategias son dinámicas y van cambiando día a día. Hoy tenemos 201 casos en totalidad, de los cuales 190 son de personas privadas de la libertad o 11 corresponden a la área administrativa. Teniendo en cuenta la gran cantidad de casos, se definió en conjunto con la cárcel y con el equipo de epidemiólogos confinar patios que permitan hacer el aislamiento de cada una de esas personas. Afortunadamente, el 98% de esas personas se encuentran asintomáticos o con síntomas muy leves, haciéndole vigilancia día a día de cada uno de ellos para identificar a tiempo cualquier síntoma o cualquier síntoma de riesgo que requiera el traslado a cualquiera de las IPS privadas. En algún momento, si vemos un comportamiento epidemiológico distinto, pues probablemente se pueda requerir un aislamiento a otra área, pero hasta el momento se mantienen confinados los patios y seguimos haciendo muestras para seguir acercando cada uno de los casos. Multiservicios y mantenimientos del CESAR Multiservicios y mantenimientos del CESAR preocupados por nuestros clientes, teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias a caros y hongos, hemos formado hoy nuestro centro de higienización, desinfección y descontaminación automotriz con un sistema inicial de aspersión, donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar, CESAR. Multiservicios y mantenimientos del CESAR. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios.